y lo primero que os quiero decir es que espero que os encontréis bien físicamente y mentalmente me ha gustado por eso que me ha gustado a mi hijo de ti que me ha gustado y me ha gustado que os quiero dar la vida me ha gustado mi hijo de ti que te amo normalmente cuando hacemos eso que es esa práctica de ofrecimientos como el que estamos haciendo normalmente pues ya sabes se hace pues en compañía de todos aquellos que vienen al centro y es una práctica que nos gusta mucho hacerla en el grupo sin embargo por las circunstancias que estamos viviendo los momentos tan malos que estamos viviendo ahora nuestro soc solo somos tres personas el ama es Steve y yo así que hagamos oraciones para que lo más pronto posible podamos de nuevo reunirnos juntarnos físicamente y hacer este tipo de prácticas como esta de ofrecimiento en grupo en conjunto no le hacamos a la escuela de la que necesitamos nosotros proverbemos que farms a la escuela de la escuela, etc. nosotros habíamos profesores y las vieles de organizations que reconocen como artesano, tardaríamos que experiencias fueron casas. y luego visitamos iniciativas con ent اس�, raciéndolos para que los correlateos ya tienes эт�es tienenferros de conocer sus báclados y table en grupo es decirchen estáiao. Gishe Lamsan es de oriente y ahí no tiene la costumbre de la Navidad pero nosotros aquí en Occidente es una costumbre muy arraigada en nuestra cultura es un momento para reunirse especialmente en familia disfrutar de un tiempo agradable en compañía de los seres queridos y en realidad se hace porque estamos celebrando es un día en el cual se celebra una fecha muy importante dentro del cristianismo y por eso nos juntamos y celebramos ese día entonces por esa misma razón pues Gishe Lamsan os desea felices fiestas no hay handful de oranglos becomes desgucionarios si si sonesta parecía que les encontraron de los niños si es muyuzible en nuestra cultura entonces amigos algunas personas parecem de las buses si era mejor pues y son las fiestas en las cuales pues la costumbre es juntarse juntarse especialmente los familiares y hay familias que son muy extensas hay quienes se pueden juntar en las navidades 60 70 personas pero por las épocas que estamos viviendo no es posible es un momento en el cual ni siquiera podemos reunirnos como habitualmente hacemos con la familia ahora entre menos mejor entre más podamos estar menos reunidos pues es mejor pero bueno no es tampoco una situación para ponerse triste ni para deprimirse recordar que todo es impermanente tanto situaciones agradables como las desagradables son impermanentes y así avanza el tiempo así también van cambiando las circunstancias y así también llegará un día en el cual pues ahora lo mejor lo pasamos solos pero luego llegar a unos días en los cuales estamos con mil personas celebrando porque puede ser así también las cosas cambian así que no no es momento tampoco para entristecerse entonces el tiempo como la de un hogar de unos días de unacraina y alfamble el tiempo que tenemos que irse con el enfoque y lo mejor para el estudio en el gobierno, lo que es lo que es el hecho de que se llama un hogar de un hogar al lugar que tienes que pasar por otro esfuerzo las personas más de una calle. elogamos de un hogar, el hogar de uno que tiene que pasar, Y aunque estos días pues en realidad es una celebración cristiana, eso no quita que nosotros la celebremos y que nos alegremos de lo que se está celebrando en estos días porque podemos decir es otra religión, otra creencia, pero sin embargo veamos todo lo positivo que ha traído esa creencia en los seres. Hay personas que tener esa fe en Dios, en Jesús, en el catolicismo, cristianismo, pues les ha llevado a ser mejores personas. También podemos admirar como asociaciones católicas cristianas pues están ayudando, beneficiando a otros seres y como también por esa inspiración de la fe pues han construido a lo largo de la historia tantos templos, iglesias en los cuales pues la gente ha tenido la oportunidad de reunirse, de generar una mente de oración y especialmente ahora estas fiestas de navidades en donde el principal objetivo es convivir en un estado de armonía y generar esos buenos deseos hacia los demás. Pues claro que son momentos que aunque uno a lo mejor no sea creyente, pero es digno de admirar y de regocijarse de que exista ese tipo de tradiciones, ese tipo de religiones que inspiren y ayuden y creen momentos que ayuden a otros a ser cada vez mejores y creer. Nosotros pues tanto... y yo creo que esta mente de regocijo no solamente para los creyentes sino incluso no creyentes o creyentes en otras religiones, es momento para regocijarse, regocijarse de que movidos por su fe, por sus creencias, por su cultura, están generando por lo menos en esos días un buen corazón. No solo, la gente tiene que... Esa es una tradición de Giondésha, esto es una tradición de Giondésha y otro es un plan de Giondésha que tengamos que diseñar los creyentes ¿Se dan Giondésha hasta Giondéshabira, pero no tiene que seguir. Más ciencias se pueden hacer que Especially cuando los creyentes a NANCIONESHAS, Un plan de Giondéshabira, con el Giondéshabira, es la tradición de Giondéshabira. Como en todo, pues hay también, nada es perfecto y a lo mejor también en esas tradiciones, en esa cultura, en esa creencia, pues también hay errores en cometerse. Pero no es, para nosotros no tendríamos que estar mirando los errores, las faltas, los defectos y criticarlos. Es mucho más sano para nosotros mismos el que veamos cualidades, ver, enfocarnos en las cualidades, como en este caso, en las cualidades de una tradición, las cualidades de una creencia, las cosas buenas que se están sacando de esto y no ver los defectos. Porque cuando uno empieza a observar los defectos, se queda como atascado viendo solo defectos y se corre el riesgo en el cual, pues puede ser que esté lleno de cualidades, lleno de cualidades, pero como uno está solo observando los defectos, pues no va a apreciar esas cualidades. Que a lo mejor el defecto es pequeñito y las cualidades son mucho más grandes, pero esa mente que solo está viendo los defectos no percibe las cualidades y el defecto, aunque sea muy pequeñito, lo mira como, como si fuera enorme. Y el problema es que nos crea una mente negativa, una mente poco sana y una mente que no va enfocada a la virtud y por lo tanto no está enfocada en los méritos. Lo mejor es, lo mejor es que tratemos de ver siempre cualidades, de hecho, dentro de nuestra filosofía tratamos de entrenar nuestra mente para que observe solo cualidades, se enfoque principalmente en las cualidades. Porque entre más cualidades veamos, aunque esté lleno de defectos, vemos las cualidades y eso nos ayuda realmente a crecer como seres humanos, a ser mejores y a acumular méritos. Al final, lo que buscamos es ser mejores, por eso, mirar solo las cualidades, apreciar las cualidades. Y especialmente a los socios que permiten que este lugar podamos estar aquí existiendo. Y también para aquellos que vienen a clase, os deseo felices fiestas, una feliz Navidad y un próspero y un buen año nuevo. En este caso, yo creo que es una calidad humana Es una calidad humana muy grande con mucho poder Lo que la hace tan poderosa y tan fuerte son dos razones. Lo que la hace tan poderosa y tan poderosa y tan poderosa. No, no, no. ...ho hablamos de aquí... Sí, 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 sí. Sí, sí. y en el 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 y 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 ¿Por qué tiene tanto poder, tanta fuerza, esta calidad, esta vida humana, si queremos decir? Esta vida humana, porque nuestra vida es como, o la vida nos lleva como una hoja, ahora en el otoño que hemos visto muchas hojas en el suelo y cuando viene un viento, como arrastra estas hojas y las lleva, como las hojas no tienen voluntad, el viento las lleva a un lugar a otro, pues nosotros también. El karma, las emociones aflictivas nos mueven, nos mueven, especialmente pensamos, las emociones aflictivas, si nosotros dejamos el control a las emociones aflictivas, damos el poder a las emociones aflictivas, que dominen nuestra vida, nuestra mente, nuestras acciones, entonces somos como esa hoja, que según la emoción aflictiva va para un lado, a veces la arrastra para otro, pero nunca la va a llevar a nada bueno, y es arrastrada por las emociones aflictivas. Por eso hagamos una oración para que el próximo año pueda tener esa fortaleza de actuar, de tomar yo el control sobre mis acciones, tomar yo el control sobre mis pensamientos y que pueda actuar, como dicen en el bodhisattva Charyavatara, mantenerme firme como un tronco. Y hay varias estrofas en las que dice, cuando salga este tipo de emoción, cuando salga este tipo de pensamiento, tú no te muevas, firme como un tronco, que es en el sentido de que si tú empiezas a actuar, si empiezas a decir, estás moviéndote por las emociones aflictivas, y es como ponerlo en alto, ya dejemos de ser manipulados, dice que no estemos manipulados más por las emociones aflictivas, sino que yo ya decida tomar el control sobre mi vida, el control sobre mi destino, y eso significa el control sobre mi mente. Así que cuando vengan emociones aflictivas que me lleven a impulsar a decir, a hacer algo, como un tronco, no me muevo, no me muevo, aguanto. Y pues yo sé que en ese sentido, para eso estamos estudiando ahí, para eso nos juntamos y estudiamos y leemos textos. Por supuesto que el hecho de escuchar las enseñanzas va dejando una huella positiva en nuestra mente. El hecho de escucharlas también está dejando méritos, acumulamos méritos, pero no debemos conformarnos solo con dejar huellas, solo con acumular algunos méritos. Tratemos de poner en práctica realmente, actualizar lo que nos dice en mi vida, y así realmente tener el poder, el control, la fuerza que merece esta calidad humana, esta vida humana puede tomar ese control, puede tener esa fuerza, puede dejar de ser mangoneada por las emociones aflictivas y mantenerse firme como un tronco. Para eso yo voy a rezar, para que ojalá este próximo año podamos ser así, pero también vosotros rezáis y actuéis, no solo se queda en una aspiración, sino actuéis para que llevemos a cabo las enseñanzas que escuchamos. Sí, yo creo que no puedes hacer nada, pero no tienes que vernos. Sí. y el Señor, las que se le dieran. Si estáis en la sala, no se le dieran. Si te lo dieran, y lo dieran. Donde, me dieran, la vida está en la sala. Y más que nada, esta frase, esta línea que es de Shantideva, que aparece en su texto, no solo en una estrofa, sino que se la dice, no recuerdo bien si son en dos, perdón, en cinco. Y más que nada, esta frase, la 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 frase y yo creo que es una frase muy importante, mantenerse firme como un tronco, es muy importante, por eso Shantideva no solo la mencionó en un verso, lo menciona en 5 o 6 versos seguiditos, y de hecho están ahí uno detrás de otro, lo menciona, yo creo porque tiene una fuerza, tiene un significado y a nosotros nos va a ayudar a cuando surjan esas situaciones, esos pensamientos, esas ideas, que vamos a ir a hacer algo, decir algo que no, que es apropiado, que va a dañar, detente, detente como un tronco, ponte firme como un tronco, ¿por qué? porque eso nos va a ayudar a mantener una mente en paz, una mente serena, y nos va a ayudar incluso, supongamos, hablemos de una emoción aflectiva como el orgullo, que aparentemente no es muy nociva, ¿no? el orgullo, pero si uno consigue tener ese control, de decir, no me voy a dejar mover por el orgullo, me mantengo firme, firme, entonces no va a estar alimentando más orgullo, como diciendo, ah, esto lo conseguí por mí, y esto tengo, o este conocimiento tengo, y esto yo lo tengo, yo, 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 ya no alimentamos más ese orgullo, esa firmeza del yo, porque decimos, bueno, serán por muchas otras circunstancias, demás, si no nos dejemos mover, manipular por las emociones aflictivas, mantente firme como un tronco. Hola a losventiones, sí, sí, si. Es importante también tener como una aspiración buscar y pedir y trabajar para conseguirlo Y esto también me lleva a pensar, por lo menos aquí en España, parece ser que el domingo 27 de diciembre es cuando van a comenzar con las vacunas Y es una buena noticia y eso nos lleva a pensar que bueno, la verdad es que para el año nuevo no vamos a poder todavía reunirnos Pero a lo mejor, bueno, uno siempre aspira y espera lo mejor y a lo mejor para el año nuevo tibetano, que eso ya es a mediados de febrero Ojalá podamos tener la oportunidad de juntarnos Y si no, bueno, el deseo está ahí, y si no, pues en fallas, las fiestas aquí de Valencia Que justamente fueron en fallas cuando vino toda esta situación de pandemia, confinamiento Fue justo en esas fiestas de Valencia, entonces ojalá por lo menos que las próximas fallas, las próximas fiestas aquí en Valencia Que la pandemia se viva mucho mejor que el año pasado, por lo menos pedimos Tranquiles Vale, que por pedir no falte y muchas felicidades Gracias 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 por ver el video